La Eucaristía se hace pan partido y compartido, pan de la comunidad, pan de los peregrinos. La Eucaristía nos interpela desde Jesús hacia el hermano. La Eucaristía es pan solidario, dado para dar y darse entero por amor. El Corazón Eucarístico de Cristo es un corazón misericordioso, cargado de esperanza y de amor. Él nos enseña la paciencia, la tolerancia, el perdón, mirar al prójimo con bondad. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por muchos. El Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento nos centra en el amor. Este mandamiento nos habla de reciprocidad. No se puede separar el amor a Dios y al prójimo. La Eucaristía y la caridad conformaban en la Iglesia Primitiva una sola realidad. No había Eucaristía sin amor al más pobre. No había Eucaristía sin tender la mano al que lo necesitaba. No se puede pensar el pan partido en el altar si no se hace realidad en un pan compartido con los hermanos. La Eucaristía es pan y vino, dones hechos por el trabajo del hombre. Decía Ignacio de Antioquía, varios granos que constituyen un único pan, varias uvas que constituyen un único vino. Es la conformación de una unidad a través de una diversidad que es rica y que es compleja. Jesús se entrega para redimir al mundo. Da la vida pensando en el sufrimiento de los esclavizados por el mal. Da la vida para liberar. Da la vida para sanar todo sufrimiento. Una auténtica unión con el corazón eucarístico de Cristo es seguir sus pasos. Hacer como hacía Él. Poner nuestra vida en salida hacia el que más nos necesite. Al contemplar la hostia consagrada, pongamos los rostros de tantas hermanas y tantos hermanos. Personas ancianas y solas. Familias en dificultad. Jóvenes sin empleo ni sueños. Los despojados. Los maltratados. Los descartados de nuestra sociedad. Semblantes desconocidos para nosotros. Pero no para el corazón eucarístico de Jesús. Los despojados. Los despojados. Los despojados. Amén.